¿Por qué no me quieres? Si yo, yo te quiero, ¿por qué no me adoras? Si yo, yo te adoro, vida, vida mía, dame, dame tu amor. Vida, vida mía, toma mi corazón, borrándome el alma, pero dame tu calor. Please, please, baby, toma mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Viva, vida mía! Dame, dame tu amor, vida, vida mía, toma mi corazón. Arrándame el alma, pero dame tu calor. Please, please, baby, toma mi corazón. Please, please, baby, toma mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón.